Lo que sucedió acá más o menos a las 12 menos cuarto de la noche fue como un intento de incendio así porque me tiraron nafta en la puerta de la vivienda y prendieron fuego y quedando afuera sobre la vereda un bidón con nafta. Que bueno, que eso me preocupó mucho porque yo acá en el barrio o en cualquier lado yo no tengo drama con nadie y no sé por qué pudo haber sido esto, ¿no es cierto? Elías, ¿cómo se dio cuenta de que algo raro pasaba? Bueno, porque justo mi dormitorio da sobre la puertita acá de la reja y vi un deslumbre así muy extraño y cuando abro la ventana entonces me encuentro con unas llamas en la puerta e intenté enseguida salir para afuera para apagarlo y bueno, dije que se distinguió enseguida porque la nafta se disolvió y se apagó no llegó a mayores, ¿no? ¿Y algún vecino le dijo si vio a alguien que estaba con los bidones? No, no, esa hora no, no, nadie vio nada porque esa hora que casi todos estamos durmiendo, ¿no? Bueno, diga que nosotros lo alcanzamos a ver porque todavía estamos mirando televisión y alcanzamos a ver ese deslumbre, ¿no? ¿Usted vive con su familia aquí? Sí, vivo con mi señora y una nieta, ¿no? Y en el fondo sí, tengo a mi yerno, vivo con mi hija, pero después... Bueno, pero lo que más a mí me da, no sé qué, porque yo no tengo enemigos, no, no, no... Soy una persona que no molesta a nadie y nadie me molesta tampoco, ¿no es cierto? Claro. Por eso más me preocupa porque si dijera, bueno, sí, yo tengo por ahí cosas con algunos, pero no, nada de eso, nada de eso. Gracias.